Toda la veredad de las margaritas está ubicada a la zona de Paramo, con excepción de este pedazo, que hace parte de la cuenca del río de Chisacá. En realidad, a mí, o sea, me da tristeza a veces que lo que estaba diciendo allá ella o Harold, que a veces la comunidad, digamos, está como, digamos, sí, quiere estar como ajena a todos estos temas, siendo tan delicados. Hablábamos ahorita con don Jorge Huertas, pero de qué manera, aunque sean unas tres personas, nos vamos a dedicar a este tema que es tan delicado en nuestra vereda. Y que la gente realmente, decíamos ahorita, de la noche a la mañana nos acostamos en una vereda y al otro día amanecimos en la otra. Entonces, pues, es tenaz para nosotros, pero la gente no ha querido darse cuenta o tomar esa conciencia de lo que realmente está pasando, de que eso cambia muchísimo y que para que surja un cambio y que podamos llegar a coordinar, a que organicemos con las entidades hay que unirnos, porque una sola golondrina no llama agua. Con la señora Ana, que es una líder de acá de la comunidad, de la vereda Las Margaritas, estuvimos revisando la delimitación de páramo que se hizo en el último plan de ordenamiento territorial, el de 2021 para Bogotá, porque hay una preocupación específica sobre el impacto que puede tener el hecho que hoy comprobamos a través de esta cartografía, de que la gran mayoría de la vereda quedó dentro de la limitación de páramo. Los campesinos de la zona y, pues, particularmente la conversación que tuvimos con la señora Ana, giró en torno a eso, a reflexionar sobre cuáles eran las implicaciones para las actividades productivas y para la vida campesina en general de esa zona de páramo sobrepuesta sobre este territorio, que ha sido un territorio tradicionalmente campesino. Entonces, en torno a esos elementos giró la conversación y, bueno, pues, la idea era un poco poder entregar algunas herramientas un poco técnicas a la señora Ana y a la comunidad, pues, para que adelanten las acciones ciudadanas y administrativas que sean necesarias para mejorar su vida dentro de la comunidad. Yo les agradezco de mi parte a ustedes realmente, a todo el equipo que vino, este estudio, estas herramientas que nos van a dejar, porque son una base para seguir de pronto empezar, tal vez lo que hace mucho tiempo deberíamos de haber empezado. Desde el Sistema de Bibliotecas de Bogotá tenemos una concepción de las bibliotecas que van más allá de los libros. Los libros son una de las formas en las que se materializa el conocimiento humano, pero sin duda existen muchas maneras de saber y conocer. La idea es comprender que las bibliotecas son un espacio en el que es posible generar las metodologías y los espacios para el diálogo entre los diferentes saberes y conocimientos. Es decir, el lugar que tenemos los bibliotecarios en este encuentro de saberes es justamente crear redes, crear sistemas de personas que pueden poner en diálogo esos saberes. Y también consideramos que el saber y el conocimiento, más allá de ser abstracciones, son formas concretas de contribuir al mejor vivir de las comunidades. Es decir, que es un conocimiento que está situado, tiene un propósito, tiene un contexto y en últimas lo que busca es dignificar la vida de las personas. Estos han sido tres días increíbles de una iniciativa que ha construido el Sistema de Bibliotecas de Bogotá junto con diferentes actores. Estuvimos con la Universidad Nacional, con la Universidad Pedagógica, con la Universidad Javeriana, con el colectivo Vius MECAR, con la Mesa Local de Patrimonios MECA, con el ánimo de generar un espacio multidisciplinar que permita hacer una lectura del territorio, sus necesidades, sus tensiones, su riqueza, para producir conocimiento nuevo, para recoger también el conocimiento que tienen las comunidades. Y cómo lo quiere hacer el Sistema de Bibliotecas, lo quiere hacer a través de la gestación de proyectos que permitan que a través del conocimiento podamos producir ideas, iniciativas, caminos para que las colectividades, para que los habitantes de la ciudad, donde no siempre hay acceso a todos los servicios, puedan encontrar nuevas maneras para conducir también sus actividades económicas y sus procesos de reconocimiento y de valoración del lugar en donde viven, donde habitan y sus relaciones con toda la naturaleza también que los rodea. Eso hacen las bibliotecas hoy. Para nosotros es muy importante que todos sepamos que las bibliotecas son mucho más allá de los edificios, de las mesas, de las estanterías, de los libros físicos. En este caso nuestra biblioteca es el territorio, nuestros libros son los campesinos, son las plantas, son las aves, son los insectos, son los cuerpos de agua. Así es que muy pronto esperen la publicación y todo lo que viene con el Sistema de Bibliotecas.